Hola, ¿cómo están amigos? Estamos en un ejercicio más de racionalización de dos términos con raíz cuadrada y en este caso vamos a tener una variable, una letra. Imagínense que tienen 4 sobre la raíz de 3 más la raíz de x. ¿Cómo se procede en el ejercicio? Se toma eso mismo y ahora lo vamos a multiplicar tanto arriba como abajo por los dos términos del denominador pero cambiando el signo. Es decir, vamos a escribir raíz de 3 menos raíz de x, tanto arriba como abajo multiplicando. Después de hecho eso, vamos a multiplicar en el numerador y me va a quedar 4 por la raíz de 3 menos la raíz de x. En el denominador queda el producto de las dos, de la suma y de la resta, raíz de 3 más raíz de x por raíz de 3 menos raíz de x. Ahora, lo siguiente que tienen que hacer es que en el numerador se deja todo igual. 4 por la raíz de 3 menos raíz de x. En el denominador noto que tengo los dos términos con raíz sumados y a la vez restados, que es esta misma fórmula porque el orden de los factores no maltera el producto. ¿Cuál será la respuesta? Los dos valores dentro de la raíz separados por un menos. ¿Cuáles son esos valores? 3 y x. Entonces queda 3 menos x. Y listo. Esa es la manera como se racionaliza y queda terminado el ejercicio. Espero que les guste. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse y dar like.